El tiro con arco es un deporte que nació con el Club Mérida en nuestro país hace tres años. Hoy ya existen 10 clubes que brindan las condiciones para practicar esta peculiar disciplina en Bolivia. Lo puede practicar cualquier persona sin límite de edad. Es más, es el único deporte que lo practican inclusive para aspléjicos y también personas ciegas. Es una de las cosas muy importantes que el campeón de tiro con arco del mundo olímpico está declarado técnicamente ciego. La práctica de esta actividad demanda precisión. Por ejemplo, una flecha alcanza a los 232 kilómetros por hora, o sea, en 70 metros son dos segundos en que tardan en llegar. Tienes que darle al amarillo y el amarillo significa un 10. Si tú le das al centro, centro mismo del amarillo, hay una X allá y ese es un plus, es una 10X. Y en un caso de empate, las X son lo que define un empate. Los implementos deportivos son singulares y algo costosos. Hay arcos que son muy económicos, hay arcos desde 70 dólares. Lo difícil es traerlos, ¿no? Entonces, normalmente aquí lo que hacen los amigos es traerlos. Pero lo que sí es bueno es traerse flechas. Las flechas son algo caritas, pero lo bueno es que las puedes disparar miles de veces mientras no las rompas. Pero si usted desea formar parte de estos selectos grupos, lo único que necesita es voluntad porque el material se lo facilita a él. Nosotros lo que queremos es que haya más deportistas que hagan esto. Queremos que haya mucha más gente que practique este deporte. Y lo que nosotros hacemos como club es compartir. Cuando empezamos había dos arcos. Nos vamos a encontrar también con aquellos que practican el deporte. Y nos cuentan sus experiencias a continuación. El tiro con arcos suma adeptos jóvenes en Bolivia. Bueno, me encanta la sensación de disparar, que es algo único y fantástico. Porque además de eso, el compartir y el estar con todas las personas que tenemos en el club, es una experiencia única. Vi la película de El Señor de los Anillos y me encantaba, pues luego las ver como disparaba y siempre quise hacerlo. Porque también tenía yo un arco de lloreo en mi casa. A continuación le presentamos algunos consejos para lograr precisión. Se logra haciendo bien la técnica, ¿no? Es una técnica. Cuando uno practica y la perfecciona, las distancias son lo de menos. La técnica es la base para todo. Incluso selecciones internacionales practican a ojo cerrado, a disparar a 30, 70 y dan tiros fantásticos. La persistencia es otra de las claves para conseguir éxito. Estoy como unas tres o cuatro horas, a veces estoy aquí con mi compañero Roberto. Sí, al día. Las aspiraciones crecen. Yo aspiro a competir a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Representar a nuestro país, que es lo más importante.